En Vive Radio escuchamos a los agricultores y ganaderos. Vive el Campo. El programa de actualidad para estar al día en todo lo relacionado con la agricultura y ganadería de Castilla y León. Vive el Campo. Con Jaime Sánchez Cuellar. Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es viernes 16 de febrero y hasta las 8 menos 10 aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo en Día. Toda la actualidad del sector en Vive Radio. El Ministerio presenta un primer paquete de 18 medidas para tratar de calmar las protestas del campo. En concreto, se anuncian propuestas sobre la cadena alimentaria para flexibilizar la PAC y a esta campaña o la supresión del cuaderno digital obligatorio, que pasará a ser voluntario. Ahora lo detallamos. Las organizaciones agrarias ven avances, pero quieren negociar la letra pequeña y de momento se mantienen las movilizaciones. El sector del Bierzo se manifiesta unido con una tractorada por las calles de Ponferrada. Además de las reivindicaciones comunes al resto de agricultores, también piden soluciones para los problemas de la apicultura y la ganadería. Los agricultores de la comunidad de regantes Macías Picabea, al norte de la provincia de Valladolid, exigen con una tractorada a la sociedad estatal Seiyasa una solución a los problemas que arrastran en la tubería general de riego con 20 reventones el año pasado. Esta próxima campaña está en el aire porque incluso la compañía de seguros rechaza continuar con el contrato. Y la quinta feria apícola internacional de Zamora, Meliza, comienza hoy en el recinto de Ifeza. Durante todo el fin de semana, se desarrollará este encuentro profesional con los últimos avances tecnológicos en alimentación, maquinaria o indumentaria. Pero vamos a conocer antes la previsión del tiempo para hoy, viernes, y para el fin de semana. Daniel Angulo, muy buenos días. Hola Jaime, muy buenos días amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo. Bueno, pues ayer, como era de esperar, tuvimos el paso de esa bolsa de aire frío en capas altas de la atmósfera que dejaba lluvias desde media mañana en el oeste, luego fue adentrándose hacia el interior de Castilla y León y dejando ya los chubascos una vez llegada la noche en el este, en la provincia del este de Burgos y norte de Soria. Las cantidades más importantes, como era de esperar, estuvieron centradas sobre todo durante la mañana y el mediodía en el oeste-suroeste y así en la cobatilla, en la estación de esquí, se recogieron en Salamanca hasta 24 litros por metro cuadrado. También en el puerto de San Isidro, que suele ser otro lugar nivoso y lluvioso, pues se recogieron 13 litros por metro cuadrado y como esta bolsa de frío, esta borrasca así de capas altas de la atmósfera venía acompañada de vientos del suroeste, Candeleda también recogió hasta 13 litros por metro cuadrado. En el puerto del Pico, en Ávila, 10 litros y luego en León, en Villablino, pues se recogieron 10 litros por metro cuadrado. Cantidades de 7-8 litros hubo, por ejemplo, en el resto de capitales de provincia, en Salamanca, en Burgos, también 7 litros, con chaparrones fuertes por la tarde. En Palencia se recogieron 6 litros y 7,5 en Valladolid. En León también se recogieron 7,4. Y como digo, durante la pasada noche ha estado sobre todo lloviendo en el norte de Soria y este de Burgos. Y ahora mismo hay algunos chubascos por el nordeste, por zona de Merindades, pero la tendencia es que estos chubascos vayan desapareciendo porque hoy viernes ya regresa el anticiclón, regresan las altas presiones y en las capas altas y medias de la atmósfera también va a haber aire cálido. Por eso digo, ya se van alejando los chubascos. Les vamos a tener los que tenemos ahora son ya lo último, los restos de ese frente, los colectados de ese frente. Es lo que estamos teniendo ahora, esos chubascos del norte de Soria y norte-nordeste de Burgos. Pero la tendencia es que las nubes que vamos a tener durante la buena parte de la mañana, pues vayan dando paso a claros. Y eso sí, hoy bajan las temperaturas, ayer máximas de 18-19 grados en muchas capitales de provincia, hoy no van a superarse los 15 grados. En Ávila va a haber una mínima, se espera una mínima de 4 grados y 12 de máxima. Ojo porque las mínimas van a llegar esta próxima noche, no las que tenemos ahora, sino las que se darán ya hacia la medianoche. Como digo, en Ávila 4 de mínima, 12 de máxima. En Burgos se espera una mínima de 4-5 grados y 13-12 tan solo de máxima también. 14 de máxima se esperan en León con 2 de mínima. 2 de mínima en Palencia, 13 de máxima. 4 de mínima en Salamanca con 14 de máxima. 11 tan solo en Segovia, 10-11 de máxima y 3 de mínima esta próxima noche. En Soria, 2 de mínima esta próxima noche, 12-13 de máxima. 12-13 de... pueden alcanzarse 14 en Valladolid con 3 de mínima en la próxima noche y en Zamora 4 de mínima y a mediodía estarán sobre 14-15 grados. Estas son las temperaturas previstas para esta jornada de viernes en la que, como digo, se vuelve la estabilidad. Mañana, por lo tanto, las temperaturas van a ser bajas. Al amanecer tendremos mínimas tan solo de 0-1 grado. Ojo, porque el amanecer va a ser frío con nieblas también, especialmente por los valles de los grandes ríos, por tierra de campos, pero unas nieblas que van a ir levantando rápidamente ya que estamos en la segunda quincena de la segunda mitad de febrero. Esta vez no hay segundas quincenas porque no tiene el mes 30 días y, como digo, ahora las nieblas duran poco y irán levantando rápidamente. Estarán por los valles de los ríos y luego mañana va a ser una jornada bastante soleada con algunas nubes altas, algunos cirros, esas nubes blanquecinas que suelen aparecer cuando llega aire más cálido y que van a estar presentes en los cielos. Y mañana ya suben, vuelven a subir las temperaturas máximas tras el descenso que van a tener hoy por la entrada de viento norte flojo. Mañana ya máximas otra vez de 16-17 grados a mediodía en algunas zonas, pero bueno, rondaremos por lo general los 14-15 grados. En algunas zonas del sur de Ávila y de Salamanca sí que podrán alcanzar hasta los 16 grados, pero en el resto valores como digo sobre 13-14 grados con cielos poco nubosos en general y nieblas matinales. Y el domingo, bueno, pues en principio la primera mitad del día va a transcurrir tranquila, con estabilidad, con algunas nieblas también a primeras horas de la mañana, pero ya vamos a ir viendo cómo por el oeste empiezan a entrar nubes medias, cómo los cielos se van a ir nublando sobre todo a partir del mediodía y por la tarde ya tendremos los cielos bastante nubosos, especialmente en la mitad norte. Y es que el domingo por la tarde llega un nuevo frente frío al Cantábrico que va a dejar cielos nubosos y lluvias débiles en el norte de Palencia, norte de Burgos y que luego pues persistirán durante la noche. Pero vamos, van a ser lluvias débiles. Excepto eso, esas lluvias del domingo nos espera un fin de semana tranquilo y con temperaturas en ascenso progresivo. Y nada más, buen día a todos y a disfrutar de este fin de semana en el que ya tenemos los almendros floridos casi por todo Castilla y León. Hasta lunes en Vive el Campo. Muchas gracias, Daniel. Eso haremos, disfrutar del fin de semana. Hoy es viernes, así que luego seguiremos hablando de meteorología con Víctor González hoy para saber qué va a pasar con la corriente del Atlántico Norte. Luego lo vemos. Ayer por la tarde, reunión en Madrid entre el Ministerio de Agricultura con los representantes de Asaja, Coag y UPA. El ministro Luis Planas puso encima de la mesa un paquete de 18 medidas para tratar de frenar las protestas del campo que se seguirán negociando con reuniones más técnicas la próxima semana y también con las comunidades autónomas que ya están convocadas para el próximo lunes. Y otra cita importante será el 26 de febrero en la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea porque algunas de las propuestas presentadas ayer tienen que negociarse en Bruselas. Y en detalle ¿qué se presentó ayer por la tarde? Bueno, quizás las medidas más concretas se refieren a la PAC y a su simplificación ya para esta campaña. En concreto se propone derogar la BECAM 7 la de rotación de cultivos y la BECAM 8 la de superficies no productivas en regadío. respecto a la BECAM 6 la cobertura mínima de suelo se va a permitir el laboreo vertical entre la cosecha y el 1 de septiembre y también permitir el abonado en verde en ese periodo. Además se va a ampliar el catálogo actual de ecoesquemas para tener en cuenta las zonas especialmente áridas. También el ministro propone que la puesta en marcha del cuaderno digital que iba a ser obligatorio para algunas explotaciones a partir del 1 de septiembre se quita la obligatoriedad del cuaderno digital y tendrá carácter voluntario. Aún así el ministerio entiende que es una herramienta de futuro de la agricultura y por tanto lo que va a hacer es incentivar y promocionar su uso pero de carácter voluntario. Eso es todas las medidas respecto a la simplificación de la PAC. Hay otro paquete de medidas que tienen que ver con el refuerzo de la aplicación de la ley de la cadena alimentaria. Ahora mismo existe la ICA la Agencia de Información y Control Alimentario y esa agencia va a tener un carácter estatal es decir va a tener un rango superior para poder tener más fondos para gestionar las consecuencias de la ley de la cadena alimentaria. Además también se van a publicar los totales de las sanciones acumuladas cuando sean graves y muy graves en vez de ir publicándose las sanciones individuales se van a publicar el total acumulado por la empresa o quien corresponda que haya cometido la infracción en la cadena alimentaria para que sea más ejemplar aseguraba el ministro. Y hay un tercer paquete de medidas que tienen que ver con las cuestiones comerciales. Por ejemplo el ministro aseguró ayer que se va a seguir comprometiendo a defender las llamadas cláusulas espejo es el principio de reciprocidad en la utilización de productos fitosanitarios en la producción alimentaria y a mejorar la coordinación de las aduanas nacionales. Y cuando sea necesario para sustancias que no estén autorizadas en la Unión Europea y la Comisión Europea no haya establecido el límite máximo de residuos España de forma preventiva establecerá ese límite en cero y por tanto esos productos no podrían entrar en nuestro país lo único que ahora falta conocer a qué productos se refiere y a cuántos afecta. También se hablaba ayer en la reunión de los seguros agrarios si quieres potenciar y mantener la ayuda que realiza el ministerio con los seguros agrarios el gasóleo profesional y en abril se convocará el foro de la ganadería extensiva un sector que se considera que está ahora mismo pasando verdaderos problemas y que necesita un impulso con este foro en abril para conocer y apostar por su mejora. El ministro Luis Planas aseguraba que este es un paquete sólido de propuestas. Pero un paquete muy sólido de propuestas quiero significar lo referente a la Agencia Estatal de Información y Control Alimentario evidentemente y muchos otros puntos los relativos también en los ámbitos de simplificación al cuaderno digital o los referentes en cuestiones comerciales no lo tomen esto como una selección pero por citar algunos de ellos como los referentes por ejemplo al límite máximo de residuos y su aplicación en España. Todo esto es muy importante y desde el Gobierno vamos a continuar trabajando efectivamente para responder a esas inquietudes pero yo siempre lo digo los sentimientos y las inquietudes tienen que transformarse en cuestiones concretas que seamos capaces de resolver. Yo sé que esto en esto están las organizaciones y en esto está el Gobierno. De momento las organizaciones agrarias ven avances en las propuestas pero quieren seguir negociando y concretando los detalles de las medidas y de momento se mantiene el calendario de movilizaciones que ya está previsto para todo el mes de febrero. Pedro Barato Asaja Miguel Padilla Coaj Monse Cortiñas UPA Se ha pedido al ministro concreción en las medidas por eso yo resalto lo que puedo concretar y la semana que viene empezarán unas reuniones de trabajo y decirles por último que este presidente de Asaja no firmará ni dejar de firmar ningún acuerdo que no esté respaldado por los órganos de gobierno de la organización que presido. Pero es verdad que se abre un camino nuevo en el sentido de que cosas que antes no se podían hacer que eran imposibles pues ahora parece ser que son viables de poder llevar a cabo de lo cual nos felicitamos sin duda alguna pero faltan muchísimas concrecciones concrecciones que ahora mismo no tenemos. Son una serie de avances que nosotros creemos que hay que rematar y por eso considerando que son avances importantes desde luego hasta que estén concretados no podemos dejar de pelearlos y eso nosotros lo hacemos también con las manifestaciones y luego con la con la negociación. Bueno pues esta era la primera valoración de las organizaciones agrarias a estas medidas recordemos que lo más concreto que se puso ayer encima de la mesa es la eliminación de la rotación de cultivos en regadío permitir el laboreo tras la cosecha y hasta el 1 de septiembre eliminar la obligación del cuaderno digital pasando a ser voluntario y también una cuestión que no hemos mencionado antes se elimina las fotos georreferenciadas porque se considera que también es un requisito que complica más que ayuda ahora mismo al sector aún así las protestas continuaron ayer por ejemplo en Ponferrada el campo del Bierzo se unió para pedir una solución a sus problemas con una tractorada que se consideró histórica más de 150 vehículos por las calles de Ponferrada junto a todas las demandas que se están pidiendo en el sector pues aquí en este caso también se hizo un guiño a los cultivos frutales a la apicultura y también a la ganadería este es el momento en el que concluía el manifiesto la lectura del manifiesto en Ponferrada medidas de control contra la vispilla asiática y ayudas para financiar su lucha y mejorar la línea de seguros agrícolas para frutales adaptándonos a la realidad del Bierzo pues todo esto es lo que el campo hoy aquí reivindica y con más de 200 agricultores aquí creo que ha quedado claro la unión del sector nada más vamos con orden por Ponferrada vale bueno pues ese era el final del manifiesto en Ponferrada y en Valladolid ayer medio centenar de tractores y decenas de agricultores se concentraron en Valladolid pertenecientes a la comunidad de regantes del canal de Macías Picabea esta es una comunidad de regantes que incluye 2.400 hectáreas en el norte de la provincia de Valladolid en Medina de Río Seco Villa Brájima Tor de Humos y Villa García en total 600 familias desde el año 59 están regando pero en 2005 se beneficiaron de las obras de modernización desde entonces más o menos han estado regando bien pero los últimos 2-3 años se suceden los problemas los problemas se suceden con la tubería general que es de unos 20 kilómetros y por ejemplo el año pasado registraron 20 reventones con los consiguientes problemas de los días de reparación y los días que no se puede regar incluso para esta próxima campaña de riego está en riesgo que se pueda utilizar esta infraestructura porque ya directamente la compañía de seguros no se hace cargo porque los daños han dejado de ser imprevisibles y accidentales estos 50 tractores recorrieron la ciudad y estuvieron a las puertas de las oficinas de Siasa en el paseo de Arco del Adirillo con pancartas de si no regamos no pagamos o una solución al tubo del garrafón escuchamos al presidente de la comunidad de regantes nosotros necesitamos una tubería nueva por la que podamos ejercer nuestro derecho al riego ya que de ello dependen cientos de familias y el futuro de la comarca nuestro regadío ha contribuido al relevo generacional y al asentamiento de la población en nuestros pueblos pedimos por favor que no lo destruyan los agricultores recibieron el apoyo de los cuatro alcaldes de los municipios que engloba la comunidad de regantes y de la diputada del Partido Popular Milagros Marcos esperemos que este se resuelva y además de forma urgente porque si no no van a poder regar a partir de abril van a necesitar riego para que lo que han sembrado se pueda recoger y no pierdan además de lo que están pagando de cuotas sellasa lo que han cultivado y lo que han tenido que sembrar con tanto esfuerzo hasta este momento por eso creo que es urgente y este es el testimonio de Antonio Herrero agricultor de Villabrájima y que se ve afectado por la situación de esta infraestructura de la comunidad de regantes de Macías Picabea del primer pago que tenemos con Caja España que es un préstamo que tuvimos que pedir agricultores y ganaderos pues en el 2030 es cuando finaliza y del 2030 al 2050 es la segunda parte que son 8 millones de euros que como les hemos dicho por activa o por pasiva sin hacernos caso si te dan un canal modernizado con una vida de 50 años y con 18 años el canal muere cuando llegue la hora de pagar su préstamo correspondiente como comprenderá no lo vamos a poder hacer cargo si nos dan soluciones la solución ahora mismo sería canal nuevo y hay que contar también que ya este año no vamos a poder regar ya por tema de caicho de seculadora y demás y el problema siguiente es que cuando afrontemos la obra del canal es un año perdido más otro o otro y pico que se puede alargar lo de la confederación nueva lo del canal entonces complicado lo tenemos lo único que esta comunidad de regantes que empezó en 2005 que a lo mejor fue una época en la que fue un poco la envidia porque erais de los primeros que teníais riego modernizado ahora esa envidia se ha convertido en un problema vamos a ver lo hemos hablado grupos de agricultores y ganaderos por no decir toda la comunidad nosotros cuando nos pusieron el plan este de regadíos modernizado de canal a cierra dijimos todos que sí porque veníamos de un riego muy precario veníamos de un riego de canal Macías PKB donde el cual era todo acequias y todo eran pues malas formas de coger la bomba y otra la turno y una bomba otra y cuando nos dijeron que esto era abrir y decir empezar a regar de tal manera sin apenas mancharte o molestarte pues todos dijimos que sí pero si es que el problema no es nuestro porque es que cuando se hizo la obra la supervisión que había de gente de Sellasa pues ellos venían daban el visto bueno y resulta que luego en el contrato en el contrato que actualmente tenemos visto y leído por los que ya eso con hemos estado hablando con Abagos y tal pues el contrato prácticamente no cumple nada de lo que se pone en el contrato porque la tubería del canal tenía que estar haber estado recubierta de un manto de arena de 8 o 10 centímetros no existe eso por abajo por la parte de arriba es un recubrimiento de caravilla para que las filtraciones del agua no se quedaran por encima del tubo que ahí tenemos las muestras para que lo vean con lo cual se ha podrido y principalmente la tubería tiene que estar de 18 milímetros y son 14 o 15 centímetros 14 milímetros con lo cual no han cumplido ¿qué pasa? hemos hablado con un bufete de Abagos posiblemente te dicen que ganarías podrías ganar por lo que estamos viendo pero se alargaría a 10 o 12 años y nosotros no podemos estar 10 o 12 años sin pagar sin regar perdón más que nada por ese motivo porque nos toca pagar una obra muy 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 grande y en la cual no nos vamos a poder iniciar y es que ya no somos nosotros son nuestro futuro nuestros hijos que tenemos a muchos de riesgo general nacional que es que nos atreven por lo que está pasando entonces pues a ver si a ver si sea baja un poquito la mano es como es consciente de lo que nos estamos jugando de que se dé cuenta de que aquí hay 600 familias que generan muchos puestos de trabajo colateralmente de una manera o de otra y esto es un bien común para todo el mundo muchísimas gracias pues ahí queda el testimonio de Antonio y un último apunte porque este fin de semana se celebra en Zamora la quinta feria apícola internacional en Meliza durante todo el fin de semana este encuentro profesional de carácter internacional con productores apícolas donde se presentarán los últimos avances tecnológicos en alimentación maquinaria y indumentaria durante los tres días de feria se van a desarrollar diferentes ponencias de carácter gratuito en las que se tratarán temas de actualidad para el sector impartidas por profesionales expertos en el mundo apícola también se incluirá un apartado familiar en el que tendrán cabida talleres y actividades para los más pequeños así como otras actividades paralelas que contribuyen a que Meliza se posicione como un referente apícola a nivel internacional son las 7 y 32 minutos de la mañana esta semana en Vive el Campo hemos seguido contando la actualidad del sector agropecuario y lo hemos hecho interesándonos por el futuro de un cultivo como la alfalfa deshidratada hemos conocido los avances que aportará la nueva agricultura robótica de precisión hemos descubierto las razones por las que comer carne beneficia al planeta y a la salud Felipe González gerente de la empresa de alfalfa deshidratada cofocil España y Castilla y León somos un referente mundial en la producción de alfalfa la verdad es que somos un sector no estamos muy conocidos a nivel nacional por decirlo de alguna manera a nivel internacional sí porque exportamos el 80% de nuestra producción nosotros en Santervás de Campos el 20% de la producción que hacemos la destinamos al mercado nacional cubrimos la necesidad del mercado nacional y el 80% como el resto de las empresas del sector a nivel nacional los exportamos fuera de España Dionisio Andújar investigador del CSIC cuando podamos ver esos robots que a lo mejor sustituyan a los tractores en el campo haciendo las mismas tareas tratando plantas plantas a lo mejor necesitamos tardar unos 20 30 años pero poco a poco damos pasos intermedios en los cuales los aperos se van a ir robotizando los tractores van a ir mejorando y obviamente vamos a tener que hacer muchas menos tareas manuales en el campo tenemos que buscar una transición e ir adoptando las tecnologías de manera paulatina y como van surgiendo y comprendiéndolas porque así será como podamos llegar a adoptarlas Juan Pascual autor del libro Razones para ser omnívoro por tu salud y la del planeta ¿por qué la gente algunas personas dejan de comer productos animales? ¿lo hacen por razones de salud? ¿lo hacen porque creen que así están favoreciendo el medio ambiente? ¿o lo hacen porque así creen que no matan o no maltratan animales? las tres premisas son falsas y no lo digo yo lo dicen ya más de 15 asociaciones médicas incluso la la OMS acaba de publicar un artículo un reporte hace un par de meses hablando de las bondades y de la necesidad que tenemos de consumir productos de origen animal y por supuesto hemos estado en todas las tractoradas que se han celebrado en Castilla y León pues que el tema de los productos que nos vienen en terceros países viene sin ningún control de los controles que nos están exigiendo aquí en Europa somos el único país que para el 1 de septiembre tendríamos que imponer el cuaderno digital cuando es el único país de Europa que tiene el cuaderno digital es hora de flexibilizarle o quitarle directamente ahora hay un caldo de cultivo perfecto porque toda Europa está protestando está haciendo ver sus problemas a la gente a la ciudadanía hay que concienciar más a la ciudadanía de los problemas reales para nosotros y que los van a pagar ellos nosotros antes y después ellos entonces movilizaciones hasta intentar conseguir todo lo que podamos ya estamos asfixiados ya no podemos más nos han llevado a la calle porque no tenemos ningún otro remedio ninguna otra cosa que hacer y estamos ya a la desesperada para luchar para el pan de nuestros hijos yo tengo dos hijos me gustaría que mis hijos se dedicaran al campo porque lo quieren porque les gusta y ahora mismo es inviable dedicarse al campo todas estas entrevistas y todos los programas los tienes en viveradio.es y en todas las plataformas de podcast esta semana los meteorólogos hablan mucho de la corriente de vuelco meridional del Atlántico Norte ¿por qué? pues porque un reciente estudio muestra que esta corriente se encuentra cerca de un punto de no retorno que está a punto de colapsar lo que tendría consecuencias directas en el comportamiento del clima de todo el planeta esto se ha interpretado incluso como un punto de inflexión en el sistema climático vamos a intentar entender qué es lo que está pasando con Víctor González experto en meteorología de Meteorred Víctor muy buenos días Hola muy buenos días Jaime bueno ¿qué es esto de la corriente de vuelco meridional del Atlántico Norte la AMOC vamos a llamarla ¿qué es exactamente? pues fíjate es básicamente una de las cintas transportadoras de calor más importantes que tenemos concretamente forma parte de lo que se conoce como circulación termoalina es decir la circulación a gran escala de los océanos que transporta el agua de unas partes a otras del planeta y por tanto al transportar el agua también transporta masas de agua de distinta temperatura es decir que actúa como una especie de refrigerador gigante o radiador como queramos verlo que intenta digamos igualar las diferencias de temperatura que hay en el planeta y concretamente el ramal del Atlántico es conocido como en la AMOC efectivamente por las siglas en inglés de lo que has comentado que lo que hace es transportar aire o sea perdón agua cálida a latitudes altas a los polos y el agua fría más densa se hunde y vuelve a regresar al ecuador vale entonces esta cinta transportadora como nos has descrito lo que indica el estudio es que nos acercamos a su colapso eso que significa claro pues lo que sucede es que con el ascenso de las temperaturas el deshielo que se está produciendo en Groenlandia o en el Ártico es algo más importante y eso aporta agua dulce al océano entonces el agua dulce tiene una densidad distinta es menos densa que el agua salada con lo cual ese motor de agua básicamente que se está moviendo por diferencias de densidad debido a la temperatura también se ve alterado por la diferencia de salinidad y aporte de agua fría y dulce entonces ¿qué está sucediendo? bueno pues que eso de ese colapso en principio lo que nos está indicando o mejor dicho el estudio lo que nos está indicando con ese posible colapso es que ese aporte de agua dulce podría llegar a detenerla podría llegar a detener esta cinta transportadora ¿no? efectivamente ¿y qué consecuencias podría tener por ejemplo para el clima en Europa? pues fíjate si eso se detuviese en Europa que precisamente debemos nuestro clima relativamente templado al transporte de aguas cálidas desde la zona subtropical pues lo que pasaría es que cambiaría radicalmente esto de hecho en los veranos por lo general al meterse más las dorsales subtropicales el aire subtropical seguirían siendo cálidos puede que incluso algo más cálidos sin embargo los inviernos no los inviernos se enfriarían Europa tendría un clima algo más continental al perder esa influencia húmeda oceánica y podrían enfriarse mucho de hecho con valores de temperatura que están simulados entre 5 y 15 grados claro eso tendría unas consecuencias muy graves puesto que es una caída de temperatura muy fuerte en una zona que tiene unos inviernos relativamente templados para su latitud si la comparamos con los inviernos por ejemplo de Asia o de Canadá a la misma latitud que Europa ¿por qué ocurre esto? o sea ¿cuáles son las causas Víctor de que la corriente llegue a detenerse? pues aquí tenemos que tener claras dos cosas para empezar que la causa es precisamente un aumento de la temperatura global que está facilitando cada vez más el deshielo en el Ártico y en Groenlandia con lo cual hay aporte de agua dulce al mar cambia completamente la distribución de las capas de distinta densidad del agua porque claro el agua más densa es normalmente el agua más fría y también el agua más salada de hecho en el mar muerto la gente casi flota es muy difícil ahogarse porque es un agua tan densa al tener tanta sal que la gente flota sin embargo el agua dulce no el agua dulce es mucho menos densa y es más fácil hundirse en ella pues aquí lo que sucede es que con ese aporte de agua dulce estamos interrumpiendo esa corriente y poco a poco se puede ir frenando y luego la otra parte que hay que tener clara es que este proceso es extremadamente lento es decir no es algo que ocurra de hoy para mañana y de hecho ni siquiera saben exactamente cuándo puede ocurrir lo que están buscando son indicadores que nos muestren cuando ese exceso de agua dulce empieza a bloquear la corriente y a partir de ahí hacer un pronóstico de cuándo puede ocurrir esto de todas formas estamos hablando de un proceso lento que puede ocurrir a lo largo de varias décadas te he leído además y recomiendo a los oyentes que puedan estar interesados en este tema y en otros temas que hablamos contigo Víctor que puedan leerte en los artículos que publicas en Meteorred que precisamente mencionabas que ese es uno de los condicionantes más difíciles de conocer de saber cuándo podría suceder esto pero bueno en cualquier caso a lo mejor estamos hablando de décadas como mencionabas y una última pregunta Víctor estamos hablando mucho del calentamiento global y nos acabas de explicar que si esto sucede probablemente los inviernos podrían ser más fríos en Europa podemos decir que si Europa se enfría eso sería una buena noticia o no pues aquí es donde vengo yo con la mala noticia y es que no pero además por dos razones distintas la primera porque sería un cambio local es decir aunque justo en Europa se produciría un enfriamiento realmente el planeta como tal se está calentando y se seguiría calentando con lo cual en otras zonas el calentamiento continuaría su curso y puede que este enfriamiento pues solo sea local en Europa y el segundo motivo es porque precisamente este enfriamiento lo que hace es provocar otro cambio muy brusco es decir ahora mismo estamos poniendo esfuerzos en adaptarnos a un clima cada vez más cálido en la agricultura la ganadería los recursos básicos poco a poco se tendrán que ir adaptando en algunos sitios pues trae ventajas en otros inconvenientes pero bueno cualquier cambio es normalmente difícil de abordar y mientras estamos haciendo eso lo último que queremos es que vuelva a producirse otro cambio muy brusco y encima en el sentido contrario es decir nos afectaría totalmente eso por una parte porque además estamos hablando de un descenso de la temperatura en Europa de entre 5 y 15 grados es decir mucho más fuerte que el ascenso que estamos teniendo ahora que de momento pues es como mucho de un par de grados en la región mediterránea entonces evidentemente de producirse sería otra mala noticia por tanto tenemos mucho tiempo es algo que no se sabe cuándo va a ocurrir en el caso de que ocurriese estaríamos hablando de varias décadas seguramente pero bueno mientras tanto pues eso tenemos que hacer frente a este calentamiento que tenemos ahora que va a continuar y por supuesto si esto se produce pues ese sería otro problema añadido porque además el sistema climático quizás funciona como unas piezas de dominó y si se mueve esta pieza por ejemplo pues seguramente puedan modificarse el comportamiento de otras corrientes y de otros condicionantes de todo del conjunto del sistema climático claro efectivamente efectivamente de hecho es que es bastante complicado anticiparse a cada movimiento a cada ficha de dominó como dices precisamente por eso porque cada una tiene su comportamiento y están colocadas de una forma que unas pueden tirar a otras efectivamente por eso es tan difícil la predicción de estos eventos climáticos y por eso interesa tanto anticiparse a ellos de momento bueno estamos observando este calentamiento se ha podido predecir con cierta antelación todos lo sabemos pero bueno las consecuencias que puede tener pues son difíciles de estudiar y bueno conviene seguir en ello Víctor González experto en meteorología de Meteorred muchísimas gracias por contarnos algunos secretos de la AMOC y te esperamos el próximo viernes un saludo un saludo Jaime y cuando son las 7 y 44 minutos de la mañana repasamos los titulares del día primer paquete de medidas del Ministerio de Agricultura para tratar de frenar las protestas del campo en la PAC se propone eliminar en la superficie de regadío la rotación de cultivos y el barbecho obligatorio se podrá arar después de la cosecha se elimina la obligación del cuaderno digital que pasa a ser voluntario y se eliminan las fotos georreferenciadas en las declaraciones la agencia de control alimentario la actual AICA incrementará su estatus y tendrá un rango estatal con más recursos para fitosanitarios no autorizados en la Unión Europea y cuando Bruselas no haya establecido un límite máximo de residuos España lo fijará en un 0% el ministro Luis Planas habla de un paquete sólido de propuestas pero un paquete muy sólido de propuestas quiero significar pues lo referente a la agencia estatal de información y control alimentario evidentemente y muchos otros puntos los relativos también en los ámbitos de simplificación al cuaderno digital o los referentes en cuestiones comerciales no lo tomen esto como una selección pero por citar algunos de ellos como los referentes por ejemplo al límite máximo de residuos y su aplicación en España todo esto es muy importante y desde el gobierno vamos a continuar trabajando efectivamente para responder a esas inquietudes pero yo siempre lo digo los sentimientos y las inquietudes tienen que transformarse en cuestiones concretas que seamos capaces de resolver yo sé que esto en esto están las organizaciones y en esto está el gobierno Las organizaciones agrarias Asaja, UPA, COAG ven avances pero mantienen su calendario de movilizaciones para todo el mes de febrero hasta que se concreten las medidas Pero es verdad que se abre un camino nuevo en el sentido de que cosas que antes no se podían hacer que eran imposibles pues ahora parece ser que son viables de poder llevar a cabo de lo cual nos felicitamos sin duda alguna pero faltan muchísimas concreaciones concreaciones que ahora mismo no tenemos El sector del Bierzo se manifiesta unido con una tractorada por las calles de Ponferrada además de las reivindicaciones comunes al resto de agricultores también piden soluciones para los problemas de la apicultura y la ganadería Medidas de control contra la viscilla asiática y ayudas para financiar su lucha y mejorar la línea de seguros agrícolas para frutales adaptándonos a la realidad del Bierzo Pues todo esto es lo que el campo hoy aquí reivindica y con más de 200 agricultores aquí creo que ha quedado claro la unión del sector Nada más vamos con orden Los agricultores de la comunidad de regantes Macías Picabea al norte de Valladolid exigen con una tratorada a la sociedad estatal sellasa una solución a los problemas que arrastran en la tubería general de riego con 20 reventones el año pasado Esta próxima campaña está en el aire porque incluso la compañía de seguros rechaza continuar con el contrato Nosotros necesitamos una tubería nueva por la que podamos ejercer nuestro derecho al riego ya que de ello dependen cientos de familias y el futuro de la comarca Nuestro regadío ha contribuido al relevo generacional y al asentamiento de la población en nuestros pueblos Pedimos por favor que no lo destruyan La quinta feria Pícola Internacional de Zamora Meliza comienza hoy en el recinto de Ifeza durante todo el fin de semana se desarrollará este encuentro profesional con los últimos avances tecnológicos en alimentación maquinaria o indumentaria piso el tablero no piso vuelo es felicidad completa Solo un suspiro dura el alivio y retorna la tristeza es efímera la alegría Hasta aquí el programa Vive el Campo la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio Ha sido un placer compartir esta semana de radio si has estado a gusto regresamos el lunes puntuales a las 7 y 10 de la mañana esta semana nos han acompañado en nuestra despedida los hermanos Cubero con esta canción de título efímera Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla Jaime Sánchez Cuellar Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar claro que sí hoy del campo Muy buenos días Un beso tierno Abrazo un cielo Parece dicha perpetua De ella me alejo Un solo metro Se derrumban mis certezas Es efímera La alegría Permanece El dolor El dolor El dolor El dolor